Cada momento es único Cada chance es verdadera Cada ilusión se hace realidad Pero hay segundos que te roban el aliento Cada suspiro es único Cada miedo es verdadero Cada fracaso no es renunciar Es mi momento, es lo que llevo dentro El ritmo de mi corazón Sigue el tiempo de esta canción Cada acorde comienza a sonar No hay que perder la oportunidad Yo nací en melodías Respiro canciones Me nutro de notas Porque la música es mi primavera Llena de armonías Mi alma entera Oh 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 Cada artista es único Cada escenario es verdadero Cada mano que se extiende Me hace sentir que en realidad se puede Las luces de esta ciudad me acompañan para brillar Es mi momento, es este mi lugar No hay que perder la oportunidad Yo nací en melodías Respiro canciones Me nutro de notas Porque la música es mi primavera Llena de armonías Mi alma entera Oh 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 Cada momento es único Llena de armonías Mi alma entera Oh, oh, oh 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 Cada momento es único